No, les hace falta tequila, ¿no? Obrece, ¿te pareces tanto a mí? Que no puedes engañar, mi amor, mi chiquita. Y después es nada más con ti. Y mejor dime a la verdad, sé que me vas a dar. No, no, ni siempre diré. Y después de no haber más cuenta, ¿por eso crees? Y lo que pasa es que no quisieras problemas. No, no, no. ¿Qué te vas a enseñar? Está bien, yo lo veo cuando Te deseo que seas feliz, dígate nomás Pero te voy a advertir Que si vuelves, ¿dónde ves? No, no es pinto Te deseo que seas feliz, dígate nomás Lo que pasa es que ya no tienes más problemas Yo seré un tonto que te quiere Y que es el amor No sé lo que se tiene más Pienso que va a ser feliz Y no sé lo que te pongo en vivo Uno sabe que vas a sufrir Y sobre aquí solo tengas disculpas Y dice que te vas a sentir a gente que hoy te ama Que para amar de nadie más podrá Que para el suelo le falta Que el mío te va a tener un poco más Dime, dime, dime Dime, dime Dime, así le escuché Que no, que no, que no, que no puedes engañarme A ver, ¿dónde están las mujeres? Aquí en la chula, que no las veo No las escucho Levante la mano Todas las mujeres mentirosas Híjole Que nos hacen sufrir a nosotros los hombres Y más a los mariachis Nosotros tan cariñosos Tan fieles que somos Bueno Eso decía Juan Gabriel Es una canción Para qué Quieres que vuelva Hoy que aunque nace Tienes que vivir diferente La vida sin ti Y para qué Quieres hablar de él Si no tienes nada que decirme Respeca lo nuestro Y si todo acabó Y para qué Quieres mirarme Que te pueda importar Que a mi vida Si sabes Que tengo otro amor Hoy que sientes amor Que hoy no siento nada No quisiste mi amor Cuanto Dios te va Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que no olvides No pierdas tu tiempo Y que insistas por Dios Que por vida la siento Dios te ayuda en condenar El amor otra vez No se quedan arriba los vocales De Bogotá Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo Si te mentes Si te juré Nunca voy a estar Deja creerse Que cumpliré Un momento de volver Y aunque me digas Que no puedes olvidarme En este mundo Yo diré Si pensé Tú eres el vencí Y yo soy el vencí Y aunque me digas Que yo soy toda la tu vida Y en todo lo que hay No existe muerto Y yo quiero Ser la muerte para ti Yo soy el vencí Y 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 yo soy el vencí OtroXT Que yo soy el vencí Y yo soy el vencí Y yo soy el vencí Y aunque me digas Que me quieres Y yo soy el vencí Y aunque mentiras, que vuelves y que termines, juré que nunca volveré. Y no volveré. ¿Cuántas cosas han pasado por el sol? ¿Cuántas cosas han pasado por el sol? Desde que tú te fuiste. Sabrán las cuantas cosas, desde que me dejaste. Completamente viste. Y no volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste. Y yo seguí esperándote de amor, y sin saber por qué tú no volviste. De mí, ya ni te acuerdas. Y yo seguí esperándote de amor, y sin saber por qué tú no volviste. Y yo seguí esperándote de amor, y sin saber por qué tú no volviste. Y yo seguí esperándote de amor, y sin saber por qué tú no volviste. Y yo seguí esperándote de amor, y sin saber por qué tú no volviste. Y yo seguí esperándote de amor, y sin saber por qué tú no volviste. Si todavía me quieres, si todavía me extrañas, para volver contigo, estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte, cansado de estar. Pero no pude lograrlo, estoy arrepentido, enfermo que es el sol, y aquí en mi sufrimiento, te pido que perdones a mi pobre corazón. Voy a tratar de seguir cantando como uno y a ver si es el sol. Quisiera, quisiera saber, saber si aún me quieres. Hoy quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo aquel amor bonito. Solo tú puedes darme la vida otra vez. No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte. Suplicándome que hoy muera contigo, a ti mismo, que mi vergüenza tiene. No te vuelvas a decir que tú eres gentilosa, siempre mientes, mientes siempre. No te vuelvas a decir que tú eres gentilosa, siempre. Si me buscas es porque te conviene lo que digas. No te vuelvas a decir que tú eres gentilosa, siempre mientes siempre. No te vuelvas a decir que tú eres gentilosa, siempre mientes siempre. No te vuelvas a decir que tú eres gentilosa, siempre mientes siempre. No te vuelvas a decir que tú eres gentilosa. No te volverías a decir que tú eres gentilosa, siempre mientes siempre. No te vuelvas a decir que tú eres mangu parse, pero te gustaríaтов. Muy corazón, siempre te ha collaborado, siempre. Pero no te vuelvas a decir que tú eres gentilosa, siempre mientes siempre. No te voy a ir a decir que tú eres nya grito. en la misma ciudad, y por la misma creencia, para que todo el mundo lo encuentres a la ciudad, y sea el poder, y nunca más dejarnos, yo la feliz estoy viviendo en la vida, que el mundo lo entiende, que el mundo volverá, que el mundo volverá, ya me dice, que el mundo va a ver. A ver, a ver, a ver, parejitos, parejitos. Que es solo yo quise.